¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy, como pueden ver en el título chicos, estoy muy feliz de traerles este video porque lo estuve planeando por demasiado tiempo, en serio chicos. Este video lo llevé planeando semanas y semanas desde que encontré la idea, la amoldé a mi personalidad y a mi estilo y a mi canal. Y por fin, hoy tengo la felicidad de sentarme a grabarles esta intro para que puedan ver este hermoso video. Antes de comenzar chicos, les invito a todos que si no están suscritos, se suscriban al canal haciendo click allá abajo donde dice suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya nuevo video. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video que me tiene súper emocionada. Bueno chicos, como pudieron haber visto en el título, el día de hoy vamos a estar haciendo un desafío fashionista. Me encanta ese nombre porque siento que es como del programa de televisión o algo así. Pero bueno, básicamente lo que vamos a estar haciendo es un desafío de ropa. Porque me puse a mí misma el reto de tratar de armar un conjunto, un outfit, o sea, algo con lo que pueda salir a la calle excruyendo los zapatos, o sea, excruyendo el calzado. Con tan solo 500 pesos argentinos y comprando la ropa en un supermercado. Es un reto más que nada con la intención de entretenerlo, es bastante divertido. Pero también a modo experimento para saber si acá en Argentina, con 500 pesos argentinos que ustedes van a estar viendo en la conversión en dólares en la pantalla, se puede o no armar un outfit. El día de hoy yo elegí crear un outfit que es así como más casual. Me siento que es un outfit súper llegado a mi estilo porque yo en mi día de día no ando así como que con las lentejuelas y las plumas encima, sino más bien ando bastante casual. Así que en ese sentido se me hizo bastante fácil, o sea, no me hice un outfit así como que diva, diva, diva y laburosa. Sino un outfit como más casual. Ahora, el día de ayer yo les estoy grabando esto hoy jueves. El día miércoles fui a la noche a un shopping a conseguirme un supermercado donde pueda encontrar ropa. Hay varias cadenas de supermercado ahora en Argentina que manejan como su línea de ropa o línea de ropa o lo que sea. Entonces, bueno, me fui ahí. Por lo general suelen ser bastante más económicas que comprar en los locales, por supuesto, de shopping. O sea, los locales de las marcas. Así que, bueno, creo que eso me facilitó un poco más el desafío. Al principio tuve bastantes percances y estuve como un poco indecisa porque lo que encontraba económico no me combinaba con lo que, con lo otro económico que había agarrado. Chicos, me gustan esas remeras pero creo que se exceden al presupuesto. O sea, solo nos dejarían 300 pesos. No soy casa. Voy a cambiar el shortcito. Y elegí este. Ahora sí comido todo porque tenemos el cortito este que, bueno, mucho no me gusta. Las medias nubo y después es todo negro. Entonces va a quedar lindo. Y sinceramente había unas cosas súper, súper hermosas. En serio, recuerdo que había unas pijamitas que me habían tentado un montón. Pero, bueno, uno no puede salir a la calle en pijama. O sí, uno puede salir como quiera a la calle. Pero bueno, esos eran como demasiado pijamas. Siento que la deuda era como muy translúcida. Miren chicos, yo sé que no entran en el reto. O sí, pero es un pijama y es muy lindo. Así que básicamente los omití. Estuve bastante tiempo buscando. Lo primero que encontré fue la parte de abajo que es un short. Que en su momento sospeché si era un pijama. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que no. Para mí no es un pijama. De hecho queda bastante bien. Comentenme acá abajo si a ustedes les parece un pijama. Chicos, saben que ahora entré en la duda de si esto no es un pijama. Pero bueno, no quiero la termina usando como pijama. Pero por ahora voy a elegir este a ver qué tal. Y bueno, elegí la parte de abajo y después por supuesto me fui a la parte de arriba. Y así fui moldeando. Estuve bastante indecisa como les dije porque no sabía de qué color elegir. Cómo combinarlo. Se me encontraron un par de cosas en el camino. Me gustan, ¿no? Una remera que me guste. Esta es linda. Mi ceñita. Hasta que de último momento tuve una última decisión. Apareció la remera que justamente van a ver ahora. Chicos, de último momento va a haber un cambio. Esta, no, entiendo. Les prometo que es el mismo. Esta siento que es la que mejor combina. Es un poco carita, pero siento que le da todo el toque al outfit. Ahora, tenemos un problema porque no nos alcanza para las medias. Así que vamos a buscar unas medias más baratas. Pero yo creo que vamos a cumplir este rato. Yo creo que sí. Y bueno, era como mucho más cara. Ya la había visto al principio. Pero siento que le da como que todo el toque al outfit. Así que yo cumplí bien con la regla. Como pueden ver, yo gasté 468, una cosa así, pesos argentinos. O sea que no sobraron 32 pesos argentinos. Chicos, miren, acá están totales 468. Bueno, como pueden ver, acá tenemos a nuestras prendas elegidas. Ahora ustedes me las van a estar viendo cómo me quedan. Sinceramente tengo miedo de que no me entren. Ese era mi miedo también porque no hay probador en estos lugares. Obviamente no les podemos pedir tanto. No hay probador, así que sí. Estas son las dos prendas. Pero yo creo que me van a entrar porque nada más o menos uno a ojo se conoce. Sinceramente es un outfit que yo me pondría así casual para andar en mi día a día. Haciendo cosas. Ustedes saben que bueno, hago videos en YouTube. Entonces trabajo desde mi casa. Un día que quizás estoy editando. Quiero estar así como que chill, tranquila, relajada. Me pondría estos shorts. Sinceramente me gustan mucho. Son como de, no sé, de una tila como de algodón creo. Hasta ahí le dejé la etiqueta. Y acá abajo tiene un gris que es como que está. Entonces siento que es el conjunto perfecto. Y eso que no son un conjunto. Pero este jocito también lo podría usar como pijama. Así que es un short multifunción. Digamos que estamos armando un conjunto y medio. Y la remerita esta en serio me encanta. Porque es de esas que queda cruzadita en la espalda. Y bueno, la calidad se siente súper súper bien. Digamos que esto no fue lo más barato. Había más barato. Pero yo dije, bueno, tenemos presupuesto. Me la voy a juzgar. Ya que no llevo otra cosa. Me llevo esta remera de buena calidad. Así que bueno chicos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cumplí el desafío a la perfección? ¿Ustedes qué dicen? Yo me quería llevar hasta unos zapatitos. Estaba como que me lo llevo o no me lo llevo. Pero sinceramente iba a quedar bastante descombinado. Así que prefería hacer algo económico y lindo. O sea que yo de verdad voy a seguir usando. Y lo usaría en mi día a día. Que hacer algo puramente económico y que no me pondría. Pero que poderse pueda. Así que chicos. Para mí cumplí el reto. Ustedes digan bien si para ustedes lo cumplí. Y qué prenda les gustó más. Si la remera o el short. Y bueno chicos. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo realmente. Si quieren ver más videos de este estilo. Déjenmelo saber acá abajo con un comentario. Y regalándole un like al video. Que si llegamos a un récord de likes. Voy a hacer la segunda parte. Besate el gigante. Y los espero en el próximo video. Bye.